Nací en Europa, pero pasé casi toda mi vida en las Américas, en un entorno de cultura cristiana. Así que, aunque obviamente no soy cristiano, soy judío, pero conozco algunas de las tradiciones del mundo cristiano. En lo que se refiere al mundo del Islam, nunca viví en un país islámico, no conozco las tradiciones de la India o de la China. Así que mi referencia va a ser más bien entre el mundo judío y el mundo cristiano que conozco. Si yo me pregunto, ¿cuál es la fecha de mayor regocijo para la sociedad occidental? O sea, en el mundo cristiano que yo conozco, ¿no? Bueno, tal vez mi primera respuesta sería, ¿sabes qué? Yo creo que la noche del 31 de diciembre, cuando viene un año nuevo, uno tiene regocijo. Mira, ya terminó el año, me voy a olvidar de los errores que cometí. Viene un año nuevo, con promesa, voy a hacer cosas nuevas. Y mucha gente hasta se emborracha, ¿no? Toma mucho porque quiere de alguna manera expresar la alegría. Mira, concluí un año, me esforcé, trabajé, etcétera, y ahora viene algo nuevo. Yo creo que tiene toda la razón. El 31 es una fecha importante y me parece bien. Para otros a lo mejor, ¿sabes cuál es el día más importante? A lo mejor mi cumpleaños, mi onomástico. Mira, terminé un año, vamos a festejarlo, me hacen una fiesta. El cumpleaños de un cónyuge, de un hijo, de un nieto, en mi caso de un bisnieto. Fantástico, ¿no? Celebrar ese cumpleaños es muy importante. ¿Cuál es el día más de mayor regocijo en la tradición judía? Bueno, no estoy seguro, vamos a ver. Yo creo que hay tres candidatos. Uno sería Purim, otro sería Hanukkah, y otro sería Sinjatora. Tanto Hanukkah como Purim celebran, ¿qué? Victorias del pueblo judío. Ustedes saben, nosotros tenemos una larga historia de sufrimiento, de violaciones, de dejaciones, etcétera, y de vez en cuando surge una pequeña victoria, gran victoria, y queremos celebrarla. En Hanukkah, el Beit HaMikdash nuevamente fue rededicado. Salimos de, por un tiempo por lo menos, de ese yugo de los sirios griegos. En Purim querían aniquilarnos a Hashverosh, Ramán. Ustedes conocen la historia. Salimos victoriosos. Vamos a celebrarlo. Mira, dice la tradición judía, uno tiene que emborracharse realmente, ¿no? En Purim, hasta no saber la diferencia entre bendito Mordechai y maldito Amán. O sea, es un momento regocijo. Sin embargo, si me preguntaran a mí, ¿cuál es el día más alegre del calendario judío? Yo le diría que es Sinjatora. ¿Saben por qué? Porque en Purim se celebra un hecho puntual. En tal y tal fecha, en Adar, de tal y tal año sucedió algo. En Hanukkah, en Kislev, en tal y tal momento sucedió algo. Pero Sinjatora es algo diferente. Es la alegría con la Torá que es vigente durante todo el año. No es un evento puntual, sino es algo de todo el año. Miren una cosa. ¿Qué estoy celebrando realmente en Sinjatora? En Sinjatora estoy celebrando primeramente un libro. Me alegro por un libro. Me alegro por la palabra. Me alegro por la mitzvá. Me alegro por las obligaciones que hay en esa mitzvá. Mira, ¿es ese realmente un motivo para alegrarse? A lo mejor todo lo contrario. Mira, es un yugo. Me han impuesto obligaciones. Es un día que debería ser medio triste. Y sin embargo, vayan ustedes a una sinagoga jasídica, en Sinjatora. Mira, no hay alegría que sea más contagiosa que la que hay danzando, bailando con la Torá. Claro, este año fue un año diferente. No pudimos experimentarlo. Lo que tuvimos era que pensar qué es lo que hicimos en otros años. Todo lo contrario. O sea que el año nuevo, cuando uno celebra el 31 de diciembre, es rienda suelta. Mira, hoy en día voy a hacer lo que me da la gana. Bebo, bailo, etcétera, etcétera. En la tradición judía, el día más alegre es, sinjatora, ¿sabe qué? Asumo de nuevo mi compromiso con la Torá. Asumo de nuevo las obligaciones que la Torá me impone. Mira, es algo realmente raro. Es raro porque no estamos viendo la ley como es debido. Si creemos de que la ley nos oprime, es todo lo contrario. Las instrucciones de la Torá nos dan libertad, nos permite vivir en sociedad. Todo lo contrario. Porque cuando tenemos una ley, tenemos la Torá delante de nosotros, sabemos de que podemos caminar por la calle, que nadie te va a matar porque está prohibido matar. Nadie te va a robar porque está prohibido robar. Todo lo contrario. La sociedad depende de la libertad que realmente la Torá nos da. Pero fíjense de nuevo qué raro. Cuán diferente es la tradición judía. Que el día más alegre es el día en el cual celebras un libro, en el cual celebras la palabra, en el cual celebras una idea. No estás celebrando ninguna matanza, no estás celebrando ninguna victoria sobre otro pueblo, sino todo lo contrario. El día que asumes nuevamente todas las obligaciones. Y mira lo que hacemos. Terminamos de leer la Torá en Simchat Torah e inmediatamente empezamos de nuevo para decir, mira, eso no es puntual. No es que hoy celebramos y mañana dejamos celebrar. No. Todo lo contrario. Hemos leído la Torá durante todo el año y empezamos nuevamente. Recuerda que las cosas que realmente tienen valor no son puntuales, son las que te acompañan durante toda la vida.